Hola mi gente linda, ¿cómo están? Yo acá de regreso con ustedes, dándole infinitas gracias por el apoyo que me han dado en el video de cómo hacer las velas de cera pura, legítima, soya. Desde el fondo de mi corazón les agradezco muchísimo por eso y hoy les tengo una sorpresa, vamos a ver qué es. Sí, he ordenado más cera de soya legítima pura para hacer un producto de calidad y mañana vamos a hacer las velas paso por paso con ustedes. Les he ordenado de Candle Science, les colocaré toda la información en la caja de descripción. Ok, esta soya es de la más legítima, más pura para el producto, para las velas y esta es la número 464. Es la más orgánica que podamos encontrar para es lo que buscamos, una vela de calidad, una vela que huela delicioso. Las esencias aromáticas, más o menos estas de 16 onzas oscilan en el precio de 15 a 20 dólares dependiendo de la esencia que usted compre. Esta es de canela, tiene clavo y tiene ginger, es fabulosa. Esta es de Gardenia. Gardenia para mí es una de las esencias más puras, finas y un olor, un aroma fenomenal. Esta es de naranja y limón. Siempre tenemos que tener algo cítrico para poderlas combinar con las otras. Quise comprar los pabilos que sean especiales para el recipiente que vamos a usar. En este caso, estos pabilos, el gruesor y la longitud de ellos sirven para los recipientes de 4, 8, 6 y 10 onzas. Y el número de este es 12.6 inches. Los pabilos o las mechones de madera, opinión personal, estos son, para mí, les da un toque muy lindo a su vela y quema también de una manera muy uniforme. Y también he comprado los stickers que van y que son, compaginan con la cera que vamos a usar mañana. Y esos stickers se van a colocar en el centro del recipiente para poderlos pegar y con eso, cuando la vela ya vaya a terminar, su pabilo no va a estar flotando si usted no lo pega. Si lo pega, no va a tener ese problema y va a poder disfrutar su vela 100% hasta el final, completamente. No le va a quedar absolutamente nada de cera. Y no podemos olvidarnos de nuestro termómetro. Acuérdense que las temperaturas son esenciales para un buen producto. Este es el color que vamos a usar mañana. Sí, crayolas. Cualquier clase de crayola le puede servir y le da un color lindísimo a su vela y uniforme. Bueno, mañana más detalladamente vamos paso por paso, como ya les dije, a hacer las velas. Y no se olviden, los quiero muchísimo. Gracias por su apoyo y nos vemos mañana. Chao.